¡Aaaaaaah! ¡Eso! Ivana Iturbe es una de las mejores amigas de Brunella Horna Aunque no se frecuentan mucho, las modelos tienen un lazo amical que las une desde hace mucho tiempo ¡Qué lindos! Acá están mis amigas limeñas Yo soy Trujillana ¡Ay, eres Trujillana! ¡Muy bien! Ahí está Janet, la perreña afana, no pío, hermosa Esta vez, Brunella Horna sorprendió al realizar una reunión con sus amigas Un shower de novia a pocos días de su boda ¡Un sensual, un movimiento! ¡Un movimiento! ¡Un movimiento! ¡Un movimiento! ¡Un movimiento! ¡Un movimiento! Ivana Iturbe llegó para compartir con la novia y despedir su soltería Janet Barbosa también estuvo invitada a la reunión Sin embargo, la gran ausente fue Etel Pozo ¡Qué rico! La sorpresa del día fue la llegada de Richard Acuña El político interrumpió su viaje a Qatar con su padre Para llegar a la fiesta de su amada y prepararse para la boda Este sábado 17 de diciembre se desarrollará la boda de Brunella Horna y Richard Acuña Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brunella Otra familia Acu están los Horna La familia de mi mamá, mi mami Y acá están las pimentelenas que ya están llegando ¡Qué hermosa está toda la decoración! ¡Bellísima! Acá está la señora ¡Buenos días, mi nombre! ¿Qué ha pedido hoy día? Me acabo de pedir un producto exótico ¡Con Chacano! ¡Por YouTube!